Pensé que ayer fue ocupado. A este ritmo, probablemente vamos a establecer un nuevo récord de ventas. Tengo un dolor de cabeza. ¿Tienes algo para un dolor de cabeza? Claro aquí. Eso es muy divertido. ¿Qué? Esa es una pastilla de menta. No realmente. Esto va a curar su dolor de cabeza. Aquí. Una pastilla de menta no se cura un dolor de cabeza. Ahí es donde se equivoca. Véase, esto se ve solo como una pastilla de menta. En realidad es un analgésico. Sí, claro. De veras. Si verdaderamente creemos en el poder de este analgésico, se va a curar su dolor de cabeza. Yo sé de qué se trata. No se trata de analgésicos. Se trata de nuestra discusión sobre la religión. Aquí, un analgésico. Va a curar su dolor de cabeza. Muy bien. Muy bien. Usted hizo su punto. ¿Punto qué sentido tiene? Estaba ofreciendo un analgésico. Bueno, si eso te hará sentir mejor. Tengo que admitir que tal vez mi Dios no es el mismo que tu Dios. Ahora, puedo tener un analgésico real. Lamento prolongar su sufrimiento. Yo no podía resistirse a hacer el paralelo. Pensarás que soy bastante ingenuo, ¿no? ¿Yo? No. Creo que es bueno para una persona a cambiar de religión una vez al mes. Bueno, los otros predicadores, sonó tan convincente. Quiero decir, que realmente tenía sentido en ese momento. Pero créeme, esta es la una. Bueno, estoy muy contento de que finalmente has encontrado, la única religión verdadera. Aquí, tienen otro analgésico. Sé que estás solo burlando de mí. Pero, ¿cómo sabes que tú y yo no adoramos al mismo Dios? El hecho de que ambos afirman que hay un Dios, no significa que nuestros dioses, son uno y el mismo. La Biblia, es muy específica acerca de, quién es Dios y quién es Jesús. Alá no es el mismo que Jehová de la Biblia. Y el Jesús del Corán no es el mismo que el Jesús en la Biblia. Pero, ¿cómo lo sabes? Alá, comenzó como Dios de la Luna al y ya antes de ser elevado al único Dios. Y el Corán dice que Jesús, fue solo un profeta, no Dios en carne humana como la Biblia enseña claramente. Se dice que en la Biblia. En docenas de lugares. Así, se puede decir que Alá es el mismo que mi Dios Jehová. Pero es tan diferente como una pastilla de menta, es de un analgésico. Sí, pero ¿cómo saber cuál es la verdadera? Solo hay un libro sagrado, que se describe con precisión, la creación del universo. ¿Sabes cuál es? Supongo que vas a decir la Biblia. La Biblia dice, que hace cuatro mil años, no solo la materia y la energía, sino también el tiempo y el espacio se creó de la nada. Hoy en día, incluso los científicos ateos ahora deben admitir que el espacio y el tiempo tuvo un comienzo. Oh, he leído que... ...en alguna parte. Y no hay otro libro sagrado, ah, predicho el futuro con tanta precisión, como la Biblia. Ninguno. No los escritos del Islam. Ni el budismo. Ni el hinduismo. Ni Bai. Ni Vidka. Ni... ¿Cuál fue su religión, la semana pasada? Arekrishna. Arekrishna. Hey, ¿qué creen en un Dios también? Bien. ¿Cree usted que es el mismo Dios? Supongo que piensas que soy bastante ingenuo, ¿no? Creo que debería seguir con lo que funciona, algo con un historial probado. Sí, pero el cristianismo es tan... tan sencillo. No hay requisitos, nada que hacer. Tienes razón en eso. Dios hizo todo el trabajo de la salvación. Pero eso no significa que usted no tiene que pagar un precio. Lo sé. Tendría que renunciar al control de mi vida. Eso da miedo. Bueno, ¿puedes probar los mormones o... ...los testigos de Jehová? Ellos creen en un Dios también. Sí, pero es el mismo Dios. Eso es lo que dicen. Aquí, tienen un analgésico. Ya sabes, porque dicen que es el mismo Dios, no quiere decir que es el mismo Dios. Por cuán elocuente. Creo que puede haber esperanza para usted todavía. Basado en una obra de... Bob Smog. Condiciones de uso. No vender ninguna parte de esta secuencia de comandos, incluso, si se reescriben. No pagan derechos de autor, incluso, si usted hace el dinero de las representaciones. Usted podrá reproducir y distribuir este script libremente, pero debe contener todas las copias de esta declaración de derechos de autor. Por favor. Por favor. Chau.